Mi gente bella de la familia cubana, hoy tengo el placer de tener conmigo aquí un pedacito de un concepto de su casa contándonos sobre su vida, Larixa Vega, bienvenida Gracias ¿Cómo estás? Muy bien La verdad que para mí es un placer tenerte por acá y conversarnos un ratito porque además quiero conocer un poco más de tu vida y como yo miles de cubanos que quieren saber qué estás haciendo, tu trayectoria Cuéntame cómo has pasado esta cuarentena, que hemos estado todos así también encerraditos ¿Encerrada? Encerrada llevo casi dos meses y creo que un poquito más sin ver a mis nietos porque tú sabes ir, cuando voy a casa de mi hija es de lejito, ella se para en un lugar me dice mami o me manda algo, alguna comprita y yo voy y la hago y se la dejo en la puerta del garaje y ella desde su puerta me dice que está mal, pero a los niños hace como dos meses que no los veo nada más que por FaceTime Mi madre, el corazón de abuela debe estar ahí No, a ver tu vida, eso me tiene muy mal Eso me tiene muy mal Mira, mira, esta cuarentena le ha dado a mucha gente para hacer de todo cocinar, hacer pan Cuéntame, ¿qué es lo que más has hecho en esta cuarentena? Tejer Tejer, ¿te relaja? Tejer, a mí siempre me ha gustado mucho tejer y ahora tengo hasta encargos de una amiga que quiere que le haga unas cositas para las mesas de noche me hice un camino de mesa grandísimo y además me puse a trabajar en esta casa que recientemente vivimos aquí porque se compró y no tenía las cosas como nosotros queríamos y tuvimos que trabajar cantidad, pintar Entretenidos sí hemos estado Ocupadísimos estamos Sí, entretenidos sí Y por la noche me siento ahí como una araña Y se me entretiene cantidad Oye, he visto muchísima gente que está tejiendo mascarillas, ¿no? Como que te pones la mascarilla de abajo Ay, pero eso a mí me parece que va a ser como muy incómodo Vaya, no, yo no critico, tú sabes Pero me parece que eso Yo me imagino que por dentro Por supuesto le deben poner una telita o algo Pero No sé, no me Vi una de la India Hecha por los indios Que tienen tanta mezcla de colores Se veía chulísima Pero yo digo Eso no es un cómodo Ese madrón Me parece que es un poquito incómodo Pero qué bueno estar haciendo cositas en casa y bueno, aburrirse Sé que ahora mismo estás en la India viviendo No ¿No? ¿A dónde respuiste? En Cape Coral O sea, cambiaste de aire Para la parte del Golfo de México También es porque mi hija vive del lado de acá Y el nieteo Claro ¿Sabes? La abuelitud te obliga Claro Es más cerca Estoy a 20 minutos de mi hija Eso es lo más importante Estar cerca de la familia Porque tú viviste en Miami mucho tiempo Desde que llegas ¿No? No Dos años Dos años nada más Claro Pero lo más importante es estar cerquita de la familia Sé que eres de Camagüey De esa tierra tan Tan linda Cuéntame ¿Qué recuerdas de tu infancia? Oh Tengo unos recuerdos más locos Mira Frente a mi casa Y yo no sé si era frente a mi casa Digo yo que frente a mi casa Pasaba por frente a mi casa A mí me bañaban Y me ponían una batica Y me sentaban en la ventana Y entonces yo iba a pasar a todo el que llegaba al trabajo A todo el que no sé qué Y había una señora que se llamaba Farah Fíjate tú Y tenía unas Una mulata alta Así muy elegante Pero Lo que me llamaba la atención Era las uñas Cuando yo era chiquita Yo nací en el 63 Se usaba Que yo veo para Se vuelve a usar de nuevo La lunita En el arreglo de las manos La lunita Y aquella señora se pintaba Aquellas uñas de rojo Con la lunita blanca Y el borde blanco Fíjate como todo vuelve Y a mí me llamaba tanto la atención aquello Que no te puedo No sé por qué Tengo ese recuerdo Recuerdo también La montadera en bicicleta Ojo También en las vacaciones Ya viviendo en La Habana Yo vine Yo fui para La Habana A los 5 años Sí, yo fuiste a La Habana E hice en preescolar En Camagüey En la escuela Aurelia Castillo Que ahí lo hizo mi abuela Mi tía abuela En paz descanse En las dos Mi mamá Y después me tocó a mí Pero fueron Poquiticos meses de preescolar Y después me fui para La Habana Con mi mamá Porque se fue a trabajar Y tengo el recuerdo Después cuando fui Después de grande Fui a la escuela Para ver la escuela por dentro Pero En las vacaciones A veces iba a Camagüey ¿Tú sabes? Porque mi papá Seguía viviendo en Camagüey Entonces yo iba a Camagüey Donde las tías Las primas Y todo ese asunto En las vacaciones Eso Sí, yo sí Y me encanta Camagüey Dicho sea de paso ¿Has vuelto hace poco? ¿O hace mucho tiempo? No En el 18 Fui a pasar la Navidad Allá a casa de una tía Que tengo viejita Y unas primas Que quiero mucho Allá fui Me puse yo A pasar la Navidad Pero te fuiste muy joven Para La Habana Es que recuerdas De tal niña Bueno Ese cambio De repente De Camagüey A La Habana O sea El más importante Nos hospedamos Acabados de llegar En el Hotel Nacional En un piso alto Oh, pero a niveles No, en esa época No te creas Que era Tú sabes Era la gran cosa 69 Una cosa así No era Lo que cuesta ahora Es diferente Y entonces No sé No sé ¿Cuándo fue que fuimos allí? Poquito tiempo Pero La impresión Que no se me ha borrado Nunca la mente Fue abrir la ventana O de un balconcito Así Y ver El mar Claro Eso es Una impresión Que es Hablo contigo Cierra los ojos Y vuelvo a ver eso Nunca se me ha borrado La mente Porque nunca La había visto De esa manera Si me llevaron A la playa De chiquitica Pues ya tú sabes La playa La arenita Te meten Te sacan Te queso Para que la niña Porecita No se queme Y qué sé yo Pero esa impresión Así Abrir una ventana Y ver el mar Así grande Grande Aquella cosa así Ay, qué impresión Me dio Eso sí Es de los recuerdos Más así De chiquita que tengo Larisa De niña Tú querías ser actriz Tenía Bueno Sé que estudiaste ballet Y que Que te gustaba Muchísimo Y que estuviste encaminada Un tiempo Pero esta Esta muy por el arte Que te nace Viene desde pequeña Mira, yo te voy a decir Una cosa A mí me da la pena Pararme en los matutinos No, yo trataba De ponerme para atrás Porque menos mal Era altica Tú sabes No era bajitica Y me paraba Para atrás Eso para mí Tenía miedo escénico De hecho Hay cosas Que ni muertas Yo hago No, 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 no No, no Y no, no Y me dan pena ¿Entiendes? Es como que uno Se escuda detrás De un personaje Para hacer lo que le parece A uno Pero fíjate tú Qué cosa más loca Porque eres tú De todas maneras Entonces yo Yo, yo Así como Larisa Hay cosas que me Digo No, qué no sé No, no 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 Cosas así Pero después Ya después estudiando ballet Y eso Yo lo que sí noto No tenía en la mente Lo de actriz Ni nada Eso Porque Tiene una niña Once, doce años Que uno piensa en eso Lo que sí pienso Es que Me llamaba todo la atención Siempre he sido muy curiosa Yo me acuerdo Que yo estaba En el segundo año De ballet Chiquitica Tenía diez años Once Y Aurora Bosch Era mi profesora Y le decía a mi mamá Es que Larisa Parece un aura tiñoso Que se pone Al lado de la ventana Hay una ventana En el último piso Deli 19 Que da para el Hotel Victoria Y yo Me ponía A mirar Por esa ventana Los camiones Que paraban allí A bajar las cajas De cosas Por allá atrás Está la cosita Y ahí Tú sabes El brazo Iba haciendo asemera Y aquello era El patico feo En vez ¿Por qué te entretienes? Me cambiaba de lugar En la barra Que sé Era Tenía Daniela Sí Pero nada Después Eso Yo qué sé Yo no sé Yo sé Que siempre Yo he tenido Mucha necesidad De comunicarme Yo creo Que por ahí Empieza la cosa ¿No? Yo decía Que el ballet No se puede hablar Tranquilito Y calladito Y no Qué sé Yo tú sabes Yo creo que Eso tiene mucho que ver Claro Te faltaba un poquito El texto ¿No? El interactuar Un poco con el público También No puedo vivir sin hablar Estoy solo aquí En la televisión Que sea para contestarle A la televisión Yo contesto Claro ¿Y cómo haces Tu paso del ballet A querer usar Estrismo O usar tus pasitos? No Yo Mi mamá Cuando jovencita Fue actriz Después hizo periodista Y entonces Nada Dice la secundaria normal Y el pre Y entonces Yo ni sabía Te lo juro No tenía tarjetiado Que existía Lisa Ni nada de eso Y entonces Llegan unas cosas Al pre De lo de Lisa Y yo Cuando llegué allí A hacer las pruebas De Lisa Yo veía que Todo el mundo Estaba preparado Para Las famosas Preparaciones Decían ¿De qué hablarán ellos? Porque yo cogí La guagua De la víbora Donde yo vivía Hasta Lisa Allá por el náutico Y dije Bueno pues Para allá vamos Mucho Ese cuando veo Todo el mundo Tenía poesías Preparadas Monólogos Y yo decía Bueno ya Que yo hago aquí Yo me quiero morir Y nada No pasa nada Ese es un cuento Preparar qué Si tú no tienes Técnica Ni tienes nada Poderte a preparar Cosas Para que Para ese momento Ese pedacito Eso es un cuento Yo no creo en eso Mientras más La preparadera No funciona A mí me parece Que no funciona Y aprobaste Cuando hiciste las pruebas Hice dos pruebas Hice la convocatoria Para dramaturga Y teatrología Y para actuación Dije Yo las voy a hacer Las dos O sea Aprobé las dos Y me mandaron Telegrama Al pre universitario Y me mandaron A los dos Y dije No Y elegiste La actuación Muy bien Que hice Porque me he hecho Muy feliz Durante muchos años Qué bueno Claro cuando Cuando uno entra Que es tan joven Que entra en la universidad Lo digo porque 18 A los 18 Esa Entra en la escuela De arte Siempre es diferente La sensación Una libertad Que sientes de repente Que cuando entras ¿Qué sientes tú? Yo no sé A mí todo Me parecía espectacular Todo 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 Ay me encantaba Todo Y Todo La combinación De la Lo que me encantaban Era Me daba pena Fíjate Porque no había No Porque tú sabes Que te mandan Hacer un ejercicio Y te dicen Párate arriba Del escenario Y el profesor Te da un tema Por ejemplo Que era mi profesora Arminia Sánchez Y Y una improvisación Y me daba una pena Pero a la vez Le cogí el gusto Porque Cuando ya empiezas A meterte en eso Y tienes que empezar Me encantaba Todo eso De la improvisación Y todo Me gustó mucho Que no Las clases De Historia De las Artes Plásticas Brocelianda Me dice ¿Pero cómo Tú te acuerdas De eso? Porque yo Digo Ay Broce Caminando Por la Habana Y eso Le decía Broce Mira ese edificio Estas cosas Y Broce Le decía ¿Cómo te acuerdas De eso? Me encantaba A mí todo Me parecía mágico Elisa Fue una etapa Espectacular A mí todo Me parecía Todo me gustaba Me gustaban Las clases De expresión corporal Me gustaban Con Luis Iniera Me gustaban Todo me gustaba Todo Todo me gustaba Todo De la aula Sabemos que salieron Muchísimos actores Grandes ¿Y qué recuerdas? ¿Qué compañeros tenías En el aula? Cha Cha Eso era algo Muy serio Desde Redecito De la Cruz Que es Tás grande De la vida Mira El problema es Que yo tuve Tres grupos Tres grupos Sí ¿Por qué? Yo empecé Mi primer año Mi segundo año Mi tercer año ¿Verdad? Con la misma Con el mismo grupo Que estaba Mayrita de la Vega Renécito de la Cruz Maximino Carballo Hidalmis Velasco Ania Martínez Rosa Figueira Raúl Durán Majuán Miguel Ángel Majuán Mereida Santa Cruz José Manuel Urquiza En fin Ay no se me quedó nadie No creo que no José Antonio Bueno ¿Verdad? Hasta tercer año En tercer año Salí embarazada Teo grande ¿Viste? Y entonces Ahí está La muchacha Esta madre De mis nietos Ahí está Ahí está Entonces Tuve que pedir Una licencia A Graciela Borolotti Que era la decana Me la dio Cuando me incorporé Pues me tocó Entonces Otro grupo Que era La profesora Ana Viñas Una maravilla Una maravilla Una maravilla Ya tuve ese otro grupo De los compañeros Ya mira Razúa Que se yo No te puedo decir Un montón de gente Pues tuve que volver A pedir otra licencia Porque entonces Larisa estaba chiquitica El asunto De la lactancia Y ahí me Bueno Volví para atrás Que eso no lo hacen Eso no es frecuente No te dan Otro licencia Y ya entonces Cuando me volví A incorporar Me tocó Marielena Ortega O sea Ella es la gente Con la que me grabué Polito Ibaña Carlito Varela Héctor Eduardo Lilian Curí Jorgelina de Spain Que se yo Un montón de gente Que Armando Zelaya Vladimir Cruz Un montón de gente Tres etapas Viviste en Elisa Exacto Y Pero También tuve La posibilidad En Elisa Que esa es la parte buena También de estas cosas Que aparecen unos personajes Así Y entonces En una época Creo que No sé si estaba En tercer año Apareció un alemán Que había sido amigo De Bertolt Brecht Y el alemán Dijo que él quería Tener un encuentro Con alumnos Que no estuvieran Ni empezando Ni terminando Si son cinco años ¿Quién le toca? Claro Tercero Tercero Muchacha Yo me creía La cosa Porque ya tú estás En tercer año Y crees que ya Tú sabes Muchacha Me subí arriba Del escenario A ver Larisa Porque Nos entendíamos Con él En italiano Más o menos Porque imagínate Alemania Español Entonces El intermedio Era el italiano Y aquel señor Me miraba Así serio Yo hacía La cosa Que hacía Que yo creía Que estaba muy bien Vale Eso no sirve Para nada ¡Qué trauma! ¡Ay Dios mío! Y te cerraba La puerta Ocho menos cinco Le estaba cerrando La puerta Déjame decirte Que ese señor Logró Creo que tres meses Que estuvo con nosotros Nos montó Algo de Brecht No me acuerdo Oye Entró en cintura Todo el mundo ¡Ay! Tuvieron un maestro Bueno Con su método Y la profesora dijo Este señor Va a estar con ustedes Tres meses Ella estaba Tres meses Y no sé qué Y ella era recia Porque Herminia Sánchez Era bien recia también Pero El alemán aquel ¡Wow! Amigo de Beto Brecht Así que Uno en la carrera Tiene gente Que venía Y salen Aparecen Y de pronto Les dan la posibilidad Y nos daban La posibilidad De nosotros De tener seminarios Con ellos Claro Creo que una vez Estando ya con Marielena Ortega Vino Una actriz Argentina Que trabaja En Esperando la Carrosa Esta señora ¡Ay Dios! Que hachinadita Buenísima Ahorita ya me acuerdo El nombre ¡Oh no, no suerte! Cuando no estoy pensando En ella Me aparece en mi pedido ¡Fulanita! No me acuerdo Cómo se llama ella Me acuerdo Que estaba China Sorrilla La otra Y de ella No me acuerdo Maravillosa Esa señora Participaba en el ejercicio Y decía No, pero bueno Fulanita hizo esto Eso te Claro Te ha dicho Lo que tú sabes Así Muchacha De todo Esta fue Espectacular para mí Claro Y te regalo también Tengo amigos Desde esa época Tengo amigos Que siguen siendo Mis amigos De esa época Tengo desde el pre También Pero de esos De Elisa ¡Oh! Muchísimas Se creó una Fue una época Muy bonita Muy bonita Además que también Te regaló a tu hija Esa etapa también Cuando ¡Ay sí! La cuchi Sí La cuchi que ya es grande Ya no es Ya es grande Ya es la mamá De los trijizos ¿Son trijizos? Son trijizos ¿Qué dice? Los varones Y una hembra ¡Sí! Candela Eso tiene que ser Candela Claro Cuando Cuando regresas A Elisa Que Que bueno Que ya la niña Había crecido un poquito ¿Cómo llevas El estudiar Y ser mamá Al mismo tiempo? Muy difícil Por eso te digo Que tengo Amigos muy buenos Que me ayudaron mucho Una persona Que por ejemplo Se hacía cargo De mi De mi De mi Libreta Por ejemplo Yo le decía Estoy muerta Que se yo Héctor Eduardo Bueno Héctor Noas Y Paneque Miguel Paneque Tú no sabes Esos dos seres Tuve ayuda De casi todo el mundo De tener Muchísimas veces No tener quien me cuidara Perdón A Larisa Y tener que cargar con ella Para la escuela Y pasaba por los brazos De todo el mundo Todo el mundo Hasta la altura Me pregunta por ella Y Larisita Y no sé qué Porque Me la tuve que llevar Muchas veces Para Elisa Héctor Paneque Mira Cantidad de gente Que me ayudaron Con los estudios Con la Tú sabes Caliente Es oso Tuve mucha ayuda De mucha gente Que me tiró Un cabo Como decimos nosotros Pero bueno De ayudarme A copiar libretas Y estudiar Para los exámenes Y tú sabes Sí Qué bueno Difícil Esa fue una etapa Difícil 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 Y en la etapa De la graduación También Porque ensayábamos De madrugada La profesora consiguió Que nos prestaran Teatro estudio De madrugada A las siete De la noche Íbamos para allá A montar El alma buena De Sichuan Que fue con lo que Nos graduamos De Brech Pero de madrugada Eso está fuerte Fue una etapa dura Pero bueno Como toda etapa dura Tienes una recompensa Luego pues Empezaste a hacer teatro Televisión Cines Todo No me puedo quejar La verdad Claro Siempre uno se queda Con muchísimas cosas Que incluso A veces no es Ni porque Ay Es porque ya Se te pasó el tren Porque no tienes La edad Porque Todo tiene su cosa ¿No? Pero uno siempre Se queda con cosas Con ganas De cosas por hacer ¿Tú sabes? Claro Yo sé que tú Te quedaste con muchas ganas De hacer un personaje A lo mejor un villano Un así Un personaje Negativo Bueno Hice 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 unas malosas Ahí Sí Hice malosas Me acuerdo Que hice una En una Ay En el teatro Con Arce Que lo dirigió Arce Una cosa de Brech Que se llamaba El soplón Mira Brech Vuelve a salir Brech Y vuelve a salir Brech Sí ¿Qué te iba a decir? Era un cuento Era un cuento fuerte No era mala Porecita No era mala la mujer Pero Tengo el recuerdo El que era malo Era mi hijo Que hacía Lo hacía Julito Reyes Y hacía Un muchachito De estos que Los nazis Le decían Que cualquier cosa Que hubieran en su casa Y él inocentemente Fue y dijo Que su mamá y su papá Estaban hablando Y no sé qué Y se llevan a la madre Y el padre Pero después Me vino solamente Porque lo que te iba a decir Es que una serie Que tenía una base De hechos reales Que fue una espía Que vivió En La Habana Un alemán No fue una serie buena Pero podía haber lucido Porque el tema era Imagínate un alemán Que vivía en La Habana Y su misión era Entre otras cosas Ser conecto Con República Dominicana Para suministrar A los submarinos alemanes Que llegaban Hasta el Caribe De agua y alimento Mi madre August Heinz Looney Me acuerdo Que hablé con Pineli Con Germán Pineli Y Paz del Cáncer Gran locutor de la televisión Que fue Si no el último Uno de los últimos Que lo entrevistó Antes que lo fusilaran O sea que podía haber sido Una serie A pesar de que Mi personaje Según tengo entendido Era la ficción No era un personaje Que había existido Pero era una de las cómplices Una alemana Que va toda A eso Yo creo que hubiera sido Una serie No, no, no lo fue Porque el elenco Era espectacular Y no lo fue Esas cosas que pasan Claro Y sí Y después Bueno después No me acuerdo mucho Pero ahora hace poco Hice una maestra Muy mala La directora de una escuela En una película De Rudy Mora Ay chicas No me gusta hacer Yo a mí que me gustan Tanto los niños Ser pesada y odiosa No me gusta Pero sí, sí he hecho Pero hay cosas Personales de eso Que se te queda El diablito por dentro Que tú no quieres hacer Tú quisieras hacerle Claro ¿Qué personaje te gustaría Ser así? Por ejemplo ¿Algún personaje histórico Que te gustaría Interpretar? Algún personaje Pero bueno Lo malo ¿Un bueno o malo? Tú decís ¿Sabes qué me hubiera gustado Hacer mucho? Amalia Simone ¿Sí? Sí Esa historia De ella Eso me hubiera encantado Hacerlo No me tocó Pero me hubiera encantado Hacerlo Pero quién sabe La vida Da muchísimas vueltas No sé Ya hicieron una película Sobre eso El mayor Creo que se llama De Rigobeto En paz descanse Pero Pero eso me hubiera encantado Hacerlo Tú sabes Eso siempre He tenido La Camagüiana Claro De todos estos personajes Que has hecho En televisión Cine Teatro ¿Cuál fue el personaje Que más te marcó? Siempre hay un personaje Que nos toca el corazón Directo Y se queda con nosotros Para toda la vida No Porque Mira Todo en la vida Significa Según la época Que tú estés viviendo Lo que en un momento Determinado Fue lo más grande De la vida Después viene otro Y estás en otro momento De tu vida Que tu situación Lo que te rodea Tú sabes Entonces A mí me han pasado Cosas Por ejemplo El personaje de Viva Cuba De la película Viva Cuba Que es la mamá de la niña Pero eso Representó para mí Muchas cosas Por ponerte un ejemplo ¿No? Eso Me dio Muchas satisfacciones Y así Por ejemplo En el año 88 Hice una novela Que creo Que fue No Fue la segunda novela Que hice Bajo la dirección De Silvano Suárez De una novela Que se llamó Magdalena Que lo hicimos Taimillo Y Estábamos jovencitas Taimis Más jovencita que yo Y eso A mí Mira Chuca Mira Una llamadita No puede ser No No Y entonces Ese personaje Hasta hace Nada Una señora Que vivía por mi casa Me decía El nombre de ese personaje Y yo decía Pero esa señora América Se llamaba el personaje América Dicía ¿América qué tal? Y yo dije Y ella pensara Que yo me llamo así Porque Era el año 88 Hasta no sé cuánto Que dejé de ver a la señora Era una persona mayor Me decía ¿Qué tal América? ¿Qué tal? Bueno Tú sabes Y así También me gustó mucho Una novela que escribió Inés María López Que la dirigió El Chino Chong Que también el elenco fue Me encantó Esa novela me gustó mucho Se llamó Un retablo personal Era Un personaje Que se llamaba Barbarita Que era Todo lo contrario Me acuerdo Porque Por eso te digo ¿Ves? Todo lo contrario A Magdalena Al personaje De Magdalena América Era una Loca Con los pelos parados Y que se yo Y malísima con los padres Maldratada a los padres Que eran personas mayores Y les metía gritos Y era Todo lo contrario De hecho El Chino Chong No me veía haciendo eso Y lo hiciste Sí El Chino Chong No tú sabes No Y era Completamente Por eso te digo Es según la época Es según todo Y si tú Cuando tú haces las cosas Las haces Sintiéndolas Y que te hacen feliz Hacerlas A pesar de pasar trabajo A pesar de todo Siempre Siempre te marcan Todos Porque son como hijos Que tú pares Claro Todos significan algo Por una razón O por otra Tú sabes Contigo Siempre Eso Eso es así Claro Una de las novelas En las que trabajaste Que fue Hola Habana Que fue Yo creo que Una de las novelas Más vistas en Cuba Y que la gente Pues sigue Y que las repiten Todavía la televisión Ese personaje Que gustó tanto ¿Qué recuerdas De este personaje? Yo recuerdo Que tú me vas siguiendo En una moto Y estoy viva de milagros ¿En serio? Pero ¿Caminos a rodar o no? En pleno rodar No te lo puedo creer A ver El personaje Cuando deja El desagradable marido Ese que ella tenía Que lo hacía Omar Ali Que lo hizo espectacularmente Ese Omarito Ali Estuvo de lujo ahí Haciendo Edgar ¿Tú qué se llama? El personaje Que yo a veces Había que contar Porque me daba risa Que me hacía Te decía El nombre Te daba risa Es que era La cosa tremenda Y Y el personaje Se libera Del marido Y se va Para otro trabajo Con otras perspectivas Con el propósito De empezar Una vida nueva Y qué sé yo Y le dan Un amotico De esas que dan En los trabajos Para que la gente Se autorice Qué sé yo Muchacha Que no me Reventé En medio Del malecón ¿Pero rodando? No Practicando Para rodar Ay Mi madre Esas cosas Que uno hace Había No había Ni aceite Ni había nada Había gravilla La gravilla Es peor Para las motos Que el aceite Que el agua Que todo Y no pude No pude No pude controlar No pude controlar El motor Y que Bueno Y pero todo bien O sea No te quedaron Ni heridas Ni No Mira Yo pensé Que me iba A tener Que dedicar A Toda la parte Derecha Del cuerpo Tuve quemadura Por rozamiento Ay Se me salió Del lugar Todo está En su lugar Ya Porque ya Te digo La fisioterapia Fue Espectacular En el En el Fran País Para esto Del hombro Mi ortopédico Luis Fleite Que vaya En fin Que te puedo decir Pero Claro Tú separas Rodas un tiempo ¿No? Claro Claro Si no podía Yo no podía Mover Yo no me podía Peinar Cuando yo tenía El pelo largo Ahora es que Ve Echado así Un peladito Así chulo Pero tenía El pelo largo Y sí Un peladito Chulo Pero Tenía el pelo largo Y No me podía Ni peinar No podía Nada Y era todo Esto Quemado Así Mira Todo esto Todo esto Me dieron Terapias De energía Con Eugenio Un personaje Muy famoso Allá Que da Terapias De energía Todo eso Yo hice Pero Llevó su tiempo Claro Ese es el recuerdo Más lindo Que tengo De la novela De Olavar No y después De nada Hay cosas Después la gente Lógicamente Todavía Es que hay gente Y lo repiten Y lo vuelven A repetir Entonces siempre A mí me hace feliz Que lo repitan Todas veces Que quieran Te acabo de ver Un teleplay Que es una mamá Más mala Que lo dirigió Mariela López Muy mala En la lista Esa fue Ese fue un teleplay Que hacía una madre Muy mala También Y me doy cuenta Que lo ponen Y lo vuelven A poner Y la gente Me dice Te vi Estas cosas Te vi Tú sabes Ahora sé Que la han puesto Mucho Con Mario Con Mario Mario Limonta Yo me divertí Sabemos que Muchos De los cubanos Pues decimos Muchos piropos Y somos gente Muy caramelosa ¿Cuál es el piropo Más Simpático El que más Te ha dado Gracias Que te hayan Dicho Por la calle No me acuerdo Es que se me olvidan Esas cosas Porque mira Que los cubanos Los hay muy desagradables Y muy groseros Que eso ya no constituye Ninguna gracia Ni ningún piropo Eso es una falta De respeto Y una grosería Eso Hay mucho Sí Las cosas simpáticas Las cosas De los cubanos Qué sé yo No me acuerdo Chicas Qué quiero que te diga Casi siempre La verdad Yo he tenido suerte Tú sabes Que quedó Unos gritos Que no sé qué Esas cosas así Pero simpáticos Así De acordarme No me acuerdo Ahora cuando termino La entrevista Me acuerdo de cinco Y me llaman Y me llaman Y te digo ¿Tú sabes qué? Pero Supongo que la gente La gente paraba muchísimo Cuando salían las novelas Y bueno Lo que me acabas de contar Que una mujer Te decía América América Yo le contestaba Y todo Segúrate que tú Puedes hacer Claro Una de las películas Que me has marcado Al pueblo cubano Ha sido Pues Viva Cuba De hecho a mí me marcó También Porque era O sea Recuerdo ir a ver La cine Y gustarme mucho Para ti Una película fuerte Que habla de una realidad Que sucede ¿Qué significó Trabajar en esta película Y estar en ese lado De esta madre Digamos que también Desesperada Es que la otra También estaba Desesperada Sí O sea Lo que hizo Luis y Mari Estaba desesperada Igual Si Luis y Mari No hubiera hecho Lo que hice yo Era una desesperación Pero es que esta señora Tenía una desesperación También Qué vida tenía El personaje Que hacía Luis ¿Entiendes? Claro Que por cierto Lo hizo muy bien La Luis y Mari Con lo que hace Y entonces Ese personaje Significa muchas cosas Porque Es triste Que en el fondo Más que estar desesperada Es una Son personas Una persona triste Porque es una persona Que estaba sola O sea Estaba sola Esa muchacha Estaba sola Con esa niña No tenía más nada Y la viejita Se murió ¿Y qué? ¿Qué tenía? Nada La niña Nada más ¿Entiendes? Y Y eso es una mezcla De desesperación Con tristeza Con no sé qué Y pienso lo mismo Desde Luisa Lo mismo Eran dos madres Por los opuestos Por decirlo de alguna manera Que al final Madres al fin Tuviste que tienen que unirse Para poder Encontrar a los niños Que eso es lo más importante De todos Los niños Es lo más importante De todos Cada una Tenía su desesperación Claro ¿Cuál fue la escena más Difícil de rodar De esa película Que recuerdes? La más difícil No sé Había unas cuantas Porque cada vez Que venía el policía A informar Tú Tenías la esperanza De que Tú sabes De que Pero así Una 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 Hay una escena Que ella habla Por teléfono Que le está Hablando Al novio Ese que tiene Que es extranjero O vive en el extranjero No sé qué Y le está Le está diciendo Lo mal que se siente Lo mal que está todo Lo mal que Eso Esas cosas Son difíciles Son cosas Porque De alguna manera Todos Hemos pasado por eso Claro De estar en una situación Difícil De una situación Que no hay esto Que no hay aquello Entonces Ahí Esa escena Esa escena Fue Más que difícil Conmovedura Se tocó Porque Claro Porque Porque cuántas Cuántas mujeres No estaban así Como lo que yo estaba diciendo Y lo que estaba haciendo Claro Actrices Bodeguera Doctora Lo que sea Estaban Estaban tu sabes En eso Claro Por eso siempre digo Que hay un personaje Que a veces La forma de decir las cosas Pues nos llega Nos toca Como seres humanos Aunque seamos Actores Interpretándolo Pero siempre nos llegan Pues Frases Y hay cosas Que son Que son Tremendas Que prácticamente Se crió En Elisa De brazo en brazo De actores Nunca quería ser actriz Nunca le interesó Pues Si Tuvo su momento Creo que le tocó Bavilar con la más fea Porque fue una época En Elisa En la ENA Perdón Que fue a hacer los exámenes Dos años seguidos Y fue una época Ni sé Ni me quiero acordar De quién dirigía La ENA En esa época Y me da lo mismo Porque después de eso Su vida le fue mucho mejor Y no sé si era el destino O no ser actriz El cuento es Que era como una política En contra de los hijos De los actores Porque Un hijo de un actor No puede Puede que no tenga talento Pero ese año Que Larisa fue Se presentaron los hijos De no sé cuántos actores Y no aprobaban Ninguno tenía talento Ya Ninguno 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 Al otro año Por el estilo Yo sufrí mucho con eso Porque yo la veía Muy interesada De hecho Magda González Le dio hasta una pequeña Cosita en un teleplay Que yo hice con ella Que me encantó Ese teleplay Con Rigoberto Ferrera La dirigió Magda Y ella Yo la veía Que ella tenía azul Tú sabes Pero Pasó eso En esa etapa Después El gallo Otro gallo Cantó Cambiaron las cosas Y las cosas volvieron Pero le tocó Cuando terminó Su secundaria Esos dos años Que para mí Fueron desastrosos Porque la verdad Que Yo puedo entender Yo no digo que sea ella Pero qué casualidad Que todos los hijos De todos los actores Hay algo ahí Porque el hijo de gato Pasa ratón Alguno tenía que tener Claro ¿Entiendes? Y entonces ninguno No Hay algo ahí Que no me cuadra Nunca me ha cuadrado Y como ya lo he dicho No es que te estoy diciendo A ti no es una novedad He dicho donde quiera Y lo voy a seguir diciendo Me da igual Me voy a hacer comedia Me voy a hacer comedia Igual que Patricio Wood Tremendo cómico Se han perdido con Patricio Patricio debe hacer comedia Hasta Patricio Patricio tiene Tú sabes Una viscónica Que es impresionante Y yo me he quedado Con ganas de hacer comedia Me encanta La comedia Me encanta Me encanta Me encanta la comedia Pero bueno hija Pero oye Oye Nunca estamos Nunca estamos No 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 yo siempre pienso En Silvia Plana La mamá de Raquel Revuelta En Paz del Cáncer Que a los 57 años Empezó a actuar Así es O sea Uno no 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 pasa nada A lo mejor me toca una comedia Que me encanta Eso sí me gusta Eso sí me encantaría Las comedias Me encantan Si alguna vez te llamaron En Colombia Tú no sabes Eso es que Es la vida Es la vida Puede ser en Colombia Tú no sabes O en Perú O en España Mira que me encanta Que los actores españoles Son unos cómicos Vaya que pa' qué Divinos son Nunca sabes Donde sea Trabajo es trabajo Así es Cuando tú decides Pues marcharte de Cuba Supongo que habrá sido Un momento muy complicado Cuando llegas De que empezar de cero Pues también Despegarte un poco De la carrera ¿Cómo fue para ti? ¿Qué recuerdas De esos momentos? Lo primero que hice Fue Pues empezar A estudiar otra cosa ¿Ves? Y Y estudié Real Estate O sea Bienes raíces Que eso es a lo que Me dedico ahora Y Yo sabía Que tenía que hacer algo Que tuviera que ver Comunicación Con la gente Yo no puedo estar Encerrada en un sitio Y Y eso me gustó Fue un poquito Complicadito El examen Al principio Y una cosa tan Sobre todo La parte que hay Que estudiar algo De matemática Que si nunca Ha sido muy fuerte Pero Nada Se pasa Lo pasé Y eso me gusta Y entonces Mi esposo Hace muchos años Es Real Estate Y Tener algo Tener algo De diseñador Eso tiene que ver Con Claro De decorar Que se yo Eso Tú sabes Y entonces Eso me gustó Eso me gustó No fue Tan difícil Para mí Porque Sábado Los framboyanes En Santa Catalina En mi casa Que yo La amaba Toda mi familia Está aquí Claro Entonces El Entonces Sabes No ha sido Como para otras Personas Que Estaban solos Así Tú sabes Claro Has tenido suerte En ese sentido Sí En eso Sí Cuando recuerdas Cuba ¿Qué es lo que más Eches de menos? Los framboyanes De Santa Catalina Ahora deben estar Espectaculares Que hacen como Hacen como un puente Desde la ciudad deportiva Hasta el 10 de octubre ¿Sí? Hacen un puente Entre ellos Y es aquello Naranja ¿Sí? Eso es una belleza Esos framboyanes De Santa Catalina Si a mí me tenían Antes el rock Venían los de la Empresa Eléctrica Con las cosas Esas Ah Y yo decía ¿Pero por qué? Me decían Ahí viene Porque yo le decía Pero si ese gajo No tiene nada que ver Con el alambre ¿Por qué lo tienes Que cortar? Era una tal Indiscriminada Ahí, ahí, ahí Mostraban los árboles Yo ahí yo cogí Un disgusto Porque son tan lindos Tan lindos Esos framboyanes Yo toda mi vida Viví en Santa Catalina Toda mi vida Toda mi vida Y es una cosa Que me Eso es una cosa Sí Y aquí Veo mucho framboyanes Hay muchos Gracias a Dios En este lugar Donde yo vivo Hay mucho framboyanes Y eso me hace tan feliz Pasar Ahora Están florecidos todos Así que lindo Que lindo Eso me encanta Esa es una de las cosas Y dame sillón En mi portal Ahí Tranquila de la vida Con el fresquito De la tarde Bueno, fresquito Sí No, pero tengo aquí Tengo aquí mis balances Y aquí me doy balances También Y te dejo dándome balances ¿Cómo, cómo, cómo? Tú dirías que son Bueno, ya Tejé ese que es un hobby Pero así Dos hobbies más Que tienes en tu día a día Ver cine Ver películas Yo no paro Yo Eso y leer Sí Te gusta Sí Y además Es muy bueno ahora, ¿no? En la cuarentena No, 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 no Y ver películas Para mí es Yo no puedo Yo no puedo Tú me ves que yo siempre Estoy casando Que salió Que no salió Que era así Mira, a ver Ahora me acabo de acordar Entre cine, radio Bueno, radio no sé Se hiciste mucho a lo mejor Pero No, que se lo debo a mi abuela Bueno, ya mi abuela no está Pero Ella es de la época De las radios Y de escuchar las novelas Del mediodía Y entonces ella me decía Hija, ¿por qué tú nunca ¿Por qué no haces una novela? Que si Siempre digo Ay, yo debía haber hecho Aunque fuera Tú sabes Algo así Pero estaba tan ocupada Haciendo televisión En una época Que no puedes desaprovechar La televisión ¿Entiendes? Sobre todo Cuando estás empezando Tienes que hacer bueno Malo y regular Tú sabes Para ir Para después poder Darte el lujo de ir Esto no Esto sí Tú sabes Ese no te puede dar el lujo Ni porque sea malo ¿Por qué? Hay que comer ¿Comer? Entre cine, teatro y televisión ¿Con cuál te quedaría Si tuvieras que elegir? Cine Cine ¿Es el que más te ha gustado hacer? Me gusta mucho Porque el cine tiene Una cosa No me gustan las repetideras O sea, el teatro Tiene la impronta esa De lo que está pasando Fue lo que pasó Es que todo tiene su encanto Porque el teatro Tiene esa cosa divina De tener a la gente alante Que tú sabes que están Pero ¿Sabes? Esa famosa cuarta pared Eso 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 tiene Una cosa especial Pero el cine Tiene La capacidad De captar Cosas tan especiales Tú sabes Hay gente que Que tú nos ves En las películas Y tú dices Ese momento Que tuvo Cuando hizo así Y miró a la madre Y fíjate Viste la película entera Pero ese momento Fue el que El cine tiene eso de especial Me encanta el cine Me encanta Me encanta el cine Pero el teatro Me gusta Ya te digo El teatro me gusta Y la televisión Es otra cosa Pero al final de la jornada Todo es actuar Claro Esa división Tienes que actuar siempre No te puedes dar el lujo Decir Aquí me relajo Y allí no Esto es No te puedes relajar Nunca Porque si te relajas No estás haciendo tu trabajo Vete para tu casa A cocinar Sí Siempre tienes que estar En lo que tienes que estar Sea donde sea Claro También sé que Viste clase En la compañía De Elija de Alfonso Y además Que fue una experiencia Muy bonita Para ti también Haber participado En esta parte De magisterio Que Bueno A base a que Todos los muchísimos alumnos ¿Qué recuerdas De esta parte De ser profesora? Eso me encantó Eso me encantó Porque Tenía nada más Que dos o tres varones Todas las demás Eran niñas Muchachitas Muchachas Jóvenes Todas estaban estudiando Casi todas estaban estudiando Una carrera en la universidad Que Todos no estaban estudiando danza Había que Estaban estudiando Comunicación social Otras estaban Qué sé yo Fue una experiencia espectacular Porque me sirvió Por eso Todo lo que uno aprende Nunca está de más Lo que yo me imaginé Es que Todo eso que yo había aprendido En la escuela de Valén Me iba a servir Para Poder Aplicar Lo que Lo que tenía como actriz Que además Siempre lo dije Le dije Yo no considero Cada quien hace Lo que entiende ¿Ok? Ni lo estoy criticando Hablo de mí Yo no me creía Capaz De dar clases Al año O a los dos años Acabar de graduar Delisa Si yo no había experimentado Nada ¿Qué voy a enseñar yo? Es mi opinión Una persona Que se gradua de actor Y no actúa ¿Cómo voy a enseñar actuación? Pienso yo Claro A no ser que tú Estudies Pedagogía de la actuación Y lo que te preparen Es para formar actores Pero si usted Lo que estudió Es por actuación Usted tiene que tener Sus experiencias Para poder transmitirla Y para poder Responder Cuando sus alumnos Tienen inquietudes Cosas que quieren saber Incluso No siempre Tienen la respuesta Porque nunca te pasó Tiene el alumno Que experimentarlo Y entonces Yo dije Por lo menos Cuando tenga 20 años 25 años Estar actuando Ya yo creo Que puedo Algo Y entonces Elí estudió Conmigo Elisa Porque elí es teatróloga Dramaturgia Elí estudió teatrólogía Y me dijo Ay Hilarisa Tengo un que se yo Que te parece Y digo La muchacha divino Me encantaría Y fui para allá Entonces elí fue Cuando elí juntó La obra Esta de Amigas Que fue Un espectáculo Grandísimo Y entonces Tenían momentos En que los muchachos Tenían que actuar Y de ahí Bueno pues nada A las muchachitas Darles clase A las muchachitas Y de ahí Me sale una alumna Que yo quiero mucho Giselle Molina Que yo le hice La tutoría De su tesis Que fue Diploma de oro La niña Ah O sea Imagínate tú Que era Implementar Un programa De actuación Para bailarines Nos metimos En eso O sea Todo lo que Un trabajo grande Sí Un trabajo grande Grande Que nos tomó Como un año A veces ella se quedaba A dormir en mi casa Porque era un trabajo Tú me volvió A obligar A estudiar La carrera entera Porque había Imagínate tú Crear un programa De estudio Para No sé Si se puede hacer Si lo van a hacer Eso no lo sé Pero un programa Que tenía Todas las 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 cosas Las armas Que necesitaría Un bailarín Para no ser No hacer circo Sino interpretar Claro Que baila Entienden Y mira Giselle Estaba lo más contenta Con eso Y mira Cogió su diploma De oro Y la niña Es muy buena Muy buena Toda esa etapa Fue espectacular Porque No sos gente Que van a ser actores Pero tenías que lograr Que se interesaran En lo que tú Les estabas diciendo Después creo que fue Doyme adió También a dar clases Y ha tenido Varios Varios actores Haciendo eso Pero para mí Fue una experiencia Divina Claro También siempre lo digo ¿No? Dar clases A veces impartir Cuando eres actor Es como cerrar un círculo ¿No? Has recibido las clases Has trabajado como actor Cuando las impartes Es como la otra parte Que nunca has visto Que nunca conoces Y ahí te das cuenta De todas las cojeras Que tienes tú Sí Hay un alumno Que te dice Profe Y cuando me pasa esto ¿Qué tú te quedas haciendo? En branca y trocadera Como decís Y involucrarte En lo que él está haciendo Y darle Darle Caminos Para que tenga opciones Para resolver Cualquier cosa en escena Porque las cosas en escena Sobre todo En el teatro Porque los otros Tienen la opción De corte Claro Pero el teatro no Entonces tienes que Tener la solución Para arreglar Lo que está pasando ¿Entiendes? La verdad Alicia Que a mí me ha encantado Muchísimo Conversar contigo Estar aquí Es chica a ti también De verdad Me ha reído Me encanta Porque además Bueno la gente No lo sabe Pero hemos pasado Un trabajo Para conectarnos Antes Por Problemas tecnológicos Que pasan Hoy en día A mí porque la tecnología Me apabulla Y la verdad Es que Ay mirate Me ha encantado Conversar contigo Estar Que me cuentes Un poquito De tu vida De tu niña De tus nietos ¿No? De todos estos Sí Yo espero que la vida Te esté dando oportunidades De ser actriz Y en esos proyectos De comedia Drama Eso lo voy a extrañar siempre Actuar lo voy a extrañar siempre Porque lo hice 32 años de mi vida O sea Eso Eso lo voy a extrañar siempre Eso Duerme contigo Y me voy a morir Siendo actriz Eso No hay arreglo Aunque venda casa Aunque mañana me dedique A mecánica A ir al carro Pero Tú sabes Eso está en ti Esa es tu Tu esencia Tu Energía Y quién sabe La vida Lo que decíamos Da muchas vueltas Que seas Colombia España Estamos Actual Tú sabes Y espero que Que esté todo este público cubano Toda esta familia cubana aquí Para apoyarte Y para desearte Las mejores cosas Y cómo no Para hacerte entrevistas Cuando firmes con Netflix Y ahí están nosotras ¿Quién puede decir? En primera fila Y te mando un beso Un beso para ti Mi amor Gracias